El Gobierno regional va a priorizar en los pliegos de concesión a aquellas empresas que incluyan menús con productos ecológicos para la distribución en los centros sociosanitarios, como ya venía sucediendo en los menús de los comedores escolares y en el suministro de alimentos para los hospitales. Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Emiliano García Page, durante su visita a la feria Biofax, la más importante a nivel internacional de agricultura y productos orgánicos, que se celebra entre el 14 y el 17 de febrero en Nuremberg. Lo vamos a terminar generalizando y eso es algo que les he anunciado hoy aquí a los productores, también en residencias, por supuesto en todo tipo de establecimientos sanitarios, de manera que a la hora de contratar los catering y los menús damos prioridad y por tanto damos preferencia a aquellos que aporten producto ecológico. Es importante primero por lo que significa para los consumidores, pero también por lo que significa de economía circular a los propios productores de Castilla-La Mancha. Acompañado del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el presidente ha aprovechado su intervención ante los medios de comunicación para avanzar también que en el próximo mes de abril la localidad ciudad realeña de Valdepeñas acogerá la 34ª edición de los premios Gran Selección Campo y Alma y que Talavera de la Reina hará lo propio con el acto institucional del Día del Agua que tendrá lugar el próximo 22 de marzo. Por ejemplo, la celebración de la entrega anual de los premios de Gran Selección, que este año se va a hacer precisamente en abril, como se hace siempre en este caso en Valdepeñas. Y dentro de lo que es la concienciación precisamente de la región en el recurso que está en el origen de cualquier producción, que es el agua, el Día del Agua lo queremos celebrar este año, en marzo, lógicamente, coincidiendo con la fecha internacional en Talavera de la Reina. A ver si en el acto podemos hablar con claridad de cuáles son los intereses de los regantes de Talavera y de la Alberche y se puede enterar todo aquel que es de Talavera precisamente. El presidente regional Emiliano García Page ha advertido del riesgo de involución que existe a pesar de haberse aprobado el nuevo plan del Tajo, un riesgo que ha ejemplificado en la clara inclinación de un partido muy radical en España, que hace de la hipoteca al Tajo casi una bandera política en contra de los propios regantes de Castilla-La Mancha, por el simple hecho de que realmente evoca tiempos de falta de libertad. Tendría que ser una condición exigible a todo el que quiera representar a un ciudadano de Castilla-La Mancha que hablen con claridad de cuáles son los intereses que defienden y a qué intereses se pliegan. Pero me resulta doloroso como presidente que haya políticos de esta comunidad autónoma que vayan precisamente a rendir tributo o a granjearse el favor de los regantes del Levante perjudicando notablemente los intereses de los propios regantes de Castilla-La Mancha y muy concretamente, por ejemplo, de los de la Alberche. Gracias. 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 Gracias.